Aquí estamos de nuevo en el Boardwalk de Atlantic City, viendo esta maravilla con este grupo que nos visita. Esta maravilla, desde aquí estamos viendo el Hotel Valis, la playa la tenemos en la parte detrás de nosotros. Y aquí tenemos a Yulisa Castillo, quien nos va a dar un par de palabras de este maravilloso viaje. ¿Qué usted dice, jovencita? Feliz, agradecida, bendecida, prosperada. Nos vamos más rico de cómo vivimos aquí en el Valic de Atlantic City. Y tú estás andando con gente que le sobra el dinero. A nosotros nos sobra el dinero. Jugamos con el dinero. Pero, ¿qué dice esa futura y distinguida Daenerys Merejo? La cual siempre viene acompañada de su distinguido esposo, que no la deja sola ni un segundo. Tú sabes cómo debe de ser. Eso se cree ella, pero no importa. Aquí vemos todavía la cantidad de gente que ha venido con nosotros a este maravilloso viaje y este maravilloso lugar que no deja de ser uno de los predilectos. En los años, en el año 1900, 1901, se desató aquí en esta parte uno de los más grandes líderes del alcohol, Nicky Robb, que se desarrolló en toda esta parte del Boardwalk de New Jersey. Aquí tenemos otra vez de nuevo a Pedro Luis Bisonó en el Boardwalk de New Jersey, visitando una palabrita. Aquí estamos, la gente de Unity Panamericano. ¡Vamos a comer todo este día! ¡Maravilloso! Nosotros vamos a comer en el Cisar Palace. Aquí estamos, en el Cisar Palace. Vámonos con Breto para el Cisar Palace. ¡Vámonos! Sí. Pero yo quiero una de las de esta. Sí. La de esta para allá. Esta es de... la compré en el 2008. Y no se puede poner nada. Allá en... Gracias, Padre, Madre, Dios, por este maravilloso día. No van a comer, no quieren comer.